La Junta Directiva del Club Deportivo Salesianos Guadalajara ha decidido devolver la parte proporcional de su cuota anual correspondiente a los meses en los que la actividad deportiva tuvo que cesar como consecuencia de la crisis sanitaria. La estimación del total de las devoluciones rondará los 45.000 euros. Los interesados ya tienen a su disposición la página web del club en la que podrán realizar los trámites necesarios para el reintegro. El club ya trabaja en el próximo ejercicio, al que pretende trasladar alguna de las celebraciones previstas para este curso, en el que la entidad celebraba su 50 aniversario. Asimismo, el Club Deportivo Salesianos ha puesto en marcha su plataforma para la inscripción de deportistas de cada temporada 2020-2021. La entidad ofrecerá facilidades a las familias que se hayan visto afectadas por la crisis, con descuentos de hasta un 25% en su cuota anual.